Ese es el fin. Me está lleno un poco la que esto... Bienvenidos a los del canal Estamos en un nuevo video así que me había un poco... Ese es que luego... Gritaran, es que nadie esta... Ya tengo las... Repares los ritos de la que ahora me habia roto Cuando tengo la hing de esto... Eh, para la que sabe... Sabe que para... Creo que es mucho más fácil suelo romperlo si voy a usar monedero, por que este pico me faltaría eficiencia y estuviera muy bueno y sería el mejor pico que tenga no 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 no, este pico si vaya, se me acabo de ir enfrente mio no se si me va a dar no se si me va a dar no me da ni de coña aquí justo cuatro ¿qué era para hacer estas cosas? ¿cuál no me creo que se llama? eh no me creo que lo más llamaba ahora no me creo que lo más llamaba esta cosa pilar, pilar, pilar pilar, pilar, pilar lo siento si me digo que parezca, en serio que ahora mismo es que no quiero evitar uy, casi no quiero meter fuera ah, ah, piedra por facilísimo sé que lo crafteo, pero no lo veo, no lo crafteo y puse estas puertas porque nadie me robe voy a hacer una específica de nuestra zona y esto de aquí, ¿sabes? luego pondré torretas si y donde tenía yo la piedra después tenía piedra cocinada tengo cinco ah, pues si tengo cinco después no tranquilo, aquí hay que esperar así vamos ahora si lo pongo y para este va a subir nivel 6 te va 15 de vampiro voy a poner esto voy a poner esto de aquí si si no funciona tendré que hacerlo más alejado hago un corte para ver para ponerlo cuando funcione creo que ahora ya me debería dejarlo creo que no, yo si salto a la tisleve creo que ni creo que si le pongo las cosas si déjame aún lo tendré que poner un poco más para atrás ¿ah? pensé ¿dónde tengo los libros? no tenía más libros de vampiro no sé ni dónde los deje correctamente los busco speeddrag ah, ya han conseguido el libro y eso lo tengo de acá como digo, si no funciona lo que haría es poner así, chavales funciona y subimos otra vez es el vampiro que a nivel 14 digo 15 que somos originalmente el poseer es mucho bueno, su soporte, su soporte creo que puedo ponerlo en la última vez no me voy a perder la última vez no, no puedo conseguir paseamiento pero ya no puedo usar estar tan chavales chavales somos nivel 15 de vampiro significa uy, no se puede mancarse en mi sala y aquí chavales tengo mi capa la capa vampírico digo la capa las talas vampiro nivel 15 no sé si Brian lo tiene creo que no pero bueno ya son 915 déjame ver si estaba esto para volar ok mmm mmm bla que otra cosa pues creo que en verdad ya no mucho tengo agua daña y bueno no sé cosas que en verdad no sé casi no sé ya que es complicado la última vez bueno sé que si pongo un pico eh pongo el pico tengo sangre creo si ya tengo mucha, 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 mucha sangre sangre donde está sangre yo no encuentro la sangre a mi no pero si tenia uno no se lo en mis uno de estos uno de estos son los demás pero ok no sé este tipo de sangre no donde está la hering aquí está y un libro pero como no tengo un libro el texto pues se va un poco a mierda entonces está la hering y ya se me cayó algo así y venga bueno que hay que hacer esto y ya está adiós adiós si estuviera un libro porque no lo puedo poner más nada nada se me va a ver su cosa si estuviera un libro y le pongo y lo pongo le quito la fortuna sabe ahora si cae eso se me acaba de caer el teléfono a la concha esto sigue funcionando si sigue maniéndome Uy, entonces estoy con esa nivel de 15 y vamos ya, chau.